¡Hola! ¡Hola Ricardo! Igual, ve, no molestes. Vamos pequeñas. ¡Vamos chiquis! No dura nada blanco. Enseguida se ponen asquerosas. Se mete en el agua. Aquí está. Os lo perdéis. A ver quién es la valiente que se mete en el agua. ¡Muy bien Iwok! ¡Muy bien guapa! ¡Muy bien Wen! ¡Vamos Wendal! ¡Muy bien Wen! ¡Venga la agüita Wen! ¡Vamos Wen! ¡Venga Wen! ¡Vamos chiquis! ¡Venga Wendal! ¡Venga! 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 ¡Venga con Iwok! ¡Cobardica Wen! Pero si te bajaste, te bañaste el otro día. ¡Mucho! ¡Venga! 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 Tiene algo en la parte de atrás, que andas encorvada, ¿qué te pasa? Muy bien, güey. Venga, la agüita. Vamos, igual. Venga, igual que la agüita, busca pescaditos, corre. Venga, vamos. Ahí, muy bien, muy bien, güey. Muy bien, güey. Es como si te gusta nadar. Venga, nada un poquito, güey. De tu hermana. Venga, Ewok, ve con ella. Lala, parecen dos patas. ¡Gracias! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Porque le ha encantado! Esta perra está como un cencerro. Y Wanda no se atreve. ¡Venga, Wanda! ¡Que está muy fresquita! ¡Mira qué da! Está salido Rivereña. ¡Hola, Wanda! ¡Qué cara más bonita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien, Wanda! ¡Anda, mira! ¡Ha sacado un palo! ¡No! ¡Oh, es una lancha motora! ¡Has visto cómo suena! ¡Hala! ¡Hala! ¡El coche! ¡Esta parte va a ser más difícil! ¡Vamos! ¡Belboncillas! ¡Wenda! ¡Gracias! Gracias.